Estamos de retorno en la carpa cirquera Vamos con un artista invitado Que nos viene a presentar Un tema bastante interesante, una canción chula Urbana, pero con un movimiento Que particularmente es de lo que a mi me gusta Él se llama Goldie Boy Y trae su tema acá, el final Goldie Boy, bienvenido Un aplauso ¿De dónde es Goldie? ¿De dónde es Goldie? Yo era gordo cuando niño ¿En serio? Pero hace hace mucho Te hiciste la bariátrica No, hace muchos años que era gordito Pero Goldie, tú sigues siendo un niño ¿Qué? Tienes imagen de niño ¿Qué edad tienes Goldie? 25 Muchachos, igual que yo, me llevo un año nada más Sí, tengo 24, mi amor Goldie, háblanos de tu música ¿Por qué música urbana? Hay tanto urbano ¿Cuánto tiempo tienes haciendo este tipo de música? Yo tengo como 8 años en la música Ok, mírenos allá por favor Tenemos el material también para que lo pongan de apoyo Correcto Tengo como 8 años en la música urbana Y ese fue mi tema que me lanzó al estrellato Y me tiró Ozuna para el ritmo Y lo hicimos al ritmo Ok Como Ozuna Ahora mismo, sí, esa cosa Ok Ya va Muestran otra vez lo que está Ay, yo recuerdo este video Ok Chequea ahí, papá ¿Qué es eso específicamente? Lo que nos está mostrando Esa es la cadena de Aura Music Ah, ok Interesante Estaba acá, ¿no? ¿Les parece bien si escuchamos un poquito del tema entonces en el final? Vamos a escuchar un poquito de este material de Goldie Boy Acá Este tipo de música Ven a lo que me refería Es música urbana pero un poquito más lenta No es truendosa Pero déjame decirte que ese tema rompió la bocina Que la República Dominicana se pegó bastante No sabía quién era que la cantaba Así que tengo que conocer Vamos a Goldie Boy Goldie, háblanos entonces de ¿Qué otro tipo de canción vas a hacer? ¿Vas a promocionar otro tema? ¿Estás elaborando ya? ¿Vemos tus contactos también? Claro Chequea Rumba está activo ahí con Goldie Boy Y ando con Chiche que tengo un tema con Andie Ok No te enamore bebé Sale la otra semana Ok O sea, ¿hay más colaboraciones? Eh, sí Viene una colaboración con Secretos también ¿El famoso Beberón? Y con Don Miguelo Y J Mene Y esas cosas O sea, que tú estás trabajando bien Una cosa Y también, tú sabes, mi línea Ok Mira, voy con lo siguiente Muchos artistas nuevos Tratan de colaborar O grabar con uno que está pegado Que está posicionado Y en muchos de estos casos Se paga una cierta cantidad de dinero ¿Cómo así? Explícate bien Yo quiero grabar con Anueno Ok El Alfa quiere grabar No, no, no El Alfa quiere grabar con Cardi B Se lo pongo así Ajá Ajá Se buscan los contactos No, ok Ese tema vale 5 mil dólares Ok El Alfa tiene que pagarle a Cardi B Se funda tus 5 mil dólares Y se va a decir yo con él No sabía que era así Sí, pero qué pasa Lamentando el caso Muchos talentos nuevos Invierten su dinero Porque tiene gente detrás Inversionista Invierten el dinero Para la colaboración Y el artista Graba con él Pero luego Lo suelta en banda No hace el media tour No hace el media tour con el artista A los medios de comunicación Es verdad No paga No le promociones el tema Tú le pagas No le invitas ni a una fiesta Para hacer el simple tema En una de las actividades Y es lamentable ¿Y tú te crees que después de lo que yo escuché De la patada 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 Entonces a eso voy Con estas colaboraciones Que tú estás haciendo Estás amarrándome en las cosas Claro Un apoyo mutuo Porque a ellos le gustan mis canciones Y esas cosas Tú sabes Como respeto se los tengo yo a ellos Ellos me tienen mis respeto a mí Porque la música mía tiene calidad Y eso es lo que me define ¿Qué tanto conoces a Osuna? Es mi hermano Porque aquí tuvimos Estalía afortunado Que el pobre salió tranquilao Todo Lo pelaron según él Malagradecido Por Osuna Y que malagradecido Y tal y todo lo demás Yo no puedo hablar mal de Osu Porque yo duré 8 años Forzando mi carrera Y ningún artista de aquí Me había tirado A mi Instagram directo Entonces se me tira Un artista de esa magnitud Ah porque fue el que te buscó Sí Ah Ahí se cae todo lo que tú dijiste Eso que no plagoció Mucho de eso pasa Que el artista Está interesado Me gusta el chamaquito Tiene toda la calidad Para ser exportable Lo quiero conmigo Una colaboración Y hasta lo padrinan En muchos casos Entonces ahí tiene mucho más valor Que este remix Lo hayas hecho con Osuna Porque él fue el que te buscó Eso es sinónimo De que tú tienes calidad Claro que sí Golgi Parte de esa calidad Se trata de un tipo de trabajo Golgi fue experto Tu equipo de trabajo ¿Quiénes lo conforman? Está la consola Fitcher Rumbo Mi manejador Jordi Tejada El de la cámara Del Consor B Megadivo Blanco La mano derecha Y el primal Jonathan Coca Un sin número de gente Tú tienes un gentío acá Si pudieran ver Toda la gente que hay aquí Tus redes sociales ¿Qué redes sociales Cómo te consiguen? Arroba Goldiboy RD Arroba Goldiboy RD Así como se escribe con Y Y en todas las plataformas digitales Sí, Golgi Así es Golgi Boy Gracias por haber estado con nosotros Imagino que Ya que estás en esto De la música urbana Ya escuchaste la canción De El Alfa y Cardi B Sí, sí La escuché ¿Te gustó o no te gustó? No sea papelero Dile la verdad Me gustó el feature Y por el Alfa y yo Aprovechar más Es una canción como lenta ¿Verdad? Sí, verdad Voy de acuerdo Pero Es un logro Es un logro Como quiera Para el público dominicano Digo Para los artistas dominicanos Para el Alfa y Cardi B Es así Pues nada Al inicio del programa Íbamos a hablar de eso Pero ya Que estás aquí Vamos a aprovecharlo De hablar entonces De ese feature Muchachos Que es la seña Que le estoy haciendo Gracias Vámonos con ello Golgi Gracias por habernos acompañado Mis misiones